En una época más moderna, claro está, musicalmente hablando, a América. Y con el ritmo que disfrutaremos a continuación, si bien surgió en un país caribeño, su difusión es tal que muchos se consideran dueños de su origen. Así que digamos que, escuchando por generaciones, este ritmo del sur del río grande, hoy es aclamado por muchos. Nos referimos a la bachata. Y esta noche, este grupo de cómics con la gracia que los caracteriza, nos bailan un loco. Te pido de rodillas, en luna no te vayas, al hombro de la noche, a ese corazón desilusionado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento. Lo revuelven todo, me vuelven loco. Un loco por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí. Viviendo en perro todo No, no te perdonaré Si me veas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Acá vamos a poner un fuerte aplauso para todos los participantes Y aquí no hay que perder Si hay que ganar no, no me digas algo No es posible yo De tantas canciones De una luna rock Como una vista Y una vez más este preciso aplauso es para la reina en discutir de la noche, David García Y su compañero de baile, Miguel Flores Y lógicamente para todo el grupo que participó Así que una vez más Yo creo que se merece un fuerte Un fuerte mensaje